Hola, buenas noches. Hoy es día 16, 16 de octubre. Esto es de noviembre, que digas. Ya me equivoco tantas veces. De noviembre, día 16. Esto es la cena. Lo que vamos a comer va a ser una tortilla francesa con dos huevos y le hemos echado las dos claras y todo. Hemos andado bastante, le hemos echado las dos yemas y todo. Y un quesito y jamón de yo, un quesito de eso de burgo y jamón de yo. Y como hemos andado hoy tres horas, tres horas y veinte, digo pues mira, voy a pegar un poquito más con el quesito. Tiene un poquillo de grasa, pero eso no pasa nada. Mañana hacemos lo mismo, nos levantamos y vamos a andar. Por la mañana y por la tarde. Y nada, como siempre digo, a por el reto. Siempre a por el reto, eh. Que no se olvide nadie. Que no os quitéis. Os doy ánimo por lo mismo. Porque yo sé que os podéis quitar. A por un saludo y a por el reto. ¡Gracias! 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 Gracias.